El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía pollitos Con un pío pío aquí, con un pío pío allá Pío aquí, pío allá, todos lados pío pío El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía perritos Con un guau guau aquí, con un guau guau allá Guau aquí, guau allá, todos lados guau guau El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Guau 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 gu Muño aquí, muño allá, a todos lados El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía vaquitas Muño aquí, muño allá, muño allá, todos lados El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía paticos Con un cuac, cuac aquí, con un cuac, cuac allá Cuac aquí, cuac allá, todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 ia Quiero, cuac, cuac. Cuac like, cuac. Gracias.